Finn Wolfhard es parte del maravilloso elenco de Stranger Things. A sus 16 años de edad ha tocado el éxito y es parte de una de las series más aclamadas de los últimos tiempos. Este canadiense interpreta al personaje de Mike Wheeler en Stranger Things y también es parte del elenco de la película The It. Vemos que a su corta edad ha tenido mucho éxito en todos los proyectos que emprende. Pero su fama estalló interpretando el personaje de Mike, que presenta a un adolescente tímido y un poco introvertido. Curiosamente Finn comparte características similares con el personaje de Mike. Finn es un chico un poco tímido pero lleno de muchos talentos. Es un artista multifacético que aspira a convertirse en director de cine, adora la música, ha protagonizado varios videos musicales, toca la guitarra y canta en su propia banda. Sin darse cuenta está desarrollando una carrera de miedo de la que todos queremos ser parte. Sin embargo queremos seguirlo en su carrera actoral y musical. En fin, queremos estar presente en todos sus proyectos. Por eso hoy te quiero presentar las confesiones de este talentoso y sobre todo guapo actor. Número 1. Le preguntaron si tras protagonizar It y Stranger Things hay algo que le asuste y él comentó que tiene claro que no le gustan las turbulencias en el avión, eso y la ansiedad son sus mayores miedos. Los payasos tampoco están en su lista de cosas favoritas pero más que darle miedo no le gustan. Número 2. Finn comentó que se le hace difícil sacar su lado de fan y hacer un selfie con alguien que admira. Él conoció a Harrison Ford brevemente y Harrison no tenía ni idea de quién era Finn pero le dio la mano. También estuvo con Ryan Gosling y con Ryan Reynolds. Número 3. Le preguntaron que ha descubierto en sus compañeros tras algunos años de amistad. Finn comentó que se ha dado cuenta de lo buenos que son. Al principio se sentía que trabajaba con amigos pero ahora es consciente de que también son muy buenos actores. Número 4. Finn confesó que tiene muy buenos recuerdos del set. Comentó que tiene una foto y un cuadro del equipo que le dieron al final del rodaje y todos se tatuaron un trozo de pizza pero uno de esos temporales que se quitan en dos semanas. Número 5. Le preguntaron cómo lidia con la fama porque empezó a ser famoso a los 14 años de edad cuando Stranger Things tuvo un gran éxito. Finn comentó que no es fácil acostumbrarse a eso así que trata de mantener los pies en la tierra. No es un personaje público en el sentido de que cuando uno está actuando en un set es más o menos el mismo tipo en casa que en la calle. Él no quiere que nada, que no sea auténtico o no sea genuino esté en su vida así que tiene contacto con sus amigos todos los días y trata de mantenerse ocupado y va a un colegio normal. Número 6. Finn habló sobre las cosas buenas y las cosas malas de ser famoso y dijo que la mayoría de las personas pasan por la vida sin que su trabajo sea analizado por la crítica y el público. Él comentó que si a la gente le gusta su trabajo siempre es bueno escucharlo pero no le hace gracia que lo interrumpan cuando está cenando con familiares o amigos para hacer un selfie con él solo porque es famoso así que vemos que a él le gusta que le den su espacio cuando está con su familia. Número 7. Le preguntaron qué fue lo más difícil que ha tenido que hacer en la serie de Stranger Things. Finn comentó que todavía para él es un reto cuando Mike tiene que sacar sus emociones. Algunos actores pueden llorar en un abrir y cerrar de ojos pero a él por lo general le lleva un tiempo poder lograrlo. Número 8. Finn comentó que siempre se la pasa bien en el set que cuando están todos unidos como los chicos, las chicas, Hope y Winona muchas veces acaban riéndose a carcajadas y volviendo locos a los directores. Número 9. Le preguntaron qué le gusta hacer en las pausas de rodaje. Él comentó que le gusta ver cómo los directores y el equipo hacen su trabajo. Indicó que ha sido muy afortunado de trabajar con algunos de los mejores. Número 10. Finn confesó que tiene mucho en común con el personaje de Mike Wheeler porque le gusta el liderazgo tranquilo de Mike y los sacrificios que hace por sus amigos. Cuando le preguntaron sobre cómo se definiría, Finn comentó que no está seguro de cómo hacerlo, que eso se lo deja a los demás. Pero cuando le preguntaron sobre sus virtudes y sus defectos, indicó que es muy trabajador y consigue hacer muchas cosas en un día. Y en cuanto a los defectos, a veces es impaciente, pero él comentó que está trabajando con ese problema. Número 11. Le preguntaron si tiene tiempo para vacaciones y Finn comentó que sí, que siempre le gusta pasarla con su familia. Y el año pasado estuvieron una semana juntos en Barcelona, una de sus ciudades favoritas. Y él comentó que la experiencia fue increíble. Este año también pasarán tiempo en otro lugar muy hermoso. El próximo año espera tomar un descanso más largo y hacer un viaje por carretera con sus amigos. Número 12. Muchas personas han visto que la mayoría de los trabajos de Finn son dentro del género de terror y le preguntaron si es casualidad o si se está especializando en este tipo de estilo. Él contestó que los papeles que interpreta son en parte una coincidencia, porque normalmente no se puede elegir los personajes. Dijo que tiene la suerte de recibir material excelente de diferentes géneros y si el personaje o el director le parecen interesantes, se sumerge en el proyecto más a fondo. Pero no se especializa en nada más que en esperar, recibir buenos guiones o trabajar con gente buena, o qué proyectos pondrá en marcha por su cuenta. Sin embargo, le encantan las comedias y los aspectos cómicos de los personajes que interpreta. Número 13. Finn comentó que le gustaría trabajar con varias personas y que ha hecho lecturas de guiones con algunas personas increíbles de los que no puede hablar. Ya ha trabajado con actores con los que había soñado trabajar antes. Pero bueno, le encantaría con muchos más. Por ejemplo, con Natalie Portman, Joaquin Phoenix o Brad Pitt. Número 14. Le preguntaron que si tiene tiempo para el amor y él confesó que no lo está buscando, pero si surge, está bien. Así que chicas todavía tienen oportunidad. Número 15. En una entrevista a Finn le preguntaron a qué le tiene miedo y todos pensaron que iba a hablar de su miedo a los payasos o a los aviones. Sin embargo, contestó que tiene miedo a quedarse solo. Esta contestación sorprendió a los fanáticos porque todos sabemos la cantidad de seguidores que tiene Finn y todos sabemos cuántas chicas les encantaría estar con él. Fue una contestación un poco confusa porque en esa misma entrevista habló de que no está buscando el amor, pero si aparece, pues está bien. Tal vez estaba hablando de un futuro muy lejano o tal vez estaba hablando que a pesar de ser famoso, él sabe que lo más importante es compartir su vida con alguien o tal vez pudo haber estado hablando de su familia. La realidad es que no lo sabemos con certeza y en ese momento el que lo estaba entrevistando no abundó mucho en su respuesta, así que podríamos pensar en muchas cosas. Bueno, pero me gustaría saber tu opinión sobre la respuesta de Finn. Elige entre estas tres opciones. Finn dijo que tenía miedo a quedarse solo por A. Miedo a tener tantas pretendientes y no saber cuál elegir. B. Miedo a estar tan ocupado en sus proyectos que se olvide de su familia. C. Miedo que al final de su carrera no tenga verdaderos amigos. Elige la letra que creas que sea correcta. Deja tu opinión aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal.